Ok, reitero los buenos días a todos Nos queda Giovanna e Isaac Por favor, cuando yo comience a compartir la pantalla Si ustedes ven que aparece Porque yo después que comparto no veo Por favor, me avisa para admitir Algunas preguntas Si tuvieron alguna dificultad con el deber No No, profe Estaba fácil, era de lectura, pero era de comprensión Ok, today we're going to have Agar la luz un momento Today we're going to have Yesterday we had a reading activity Today we're going to have a reading and writing activity So we're going to practice the future with will or want Ok, esta Giovanna ya Buenos días So we're going to practice We're going to read And understand what we read of course And also we're going to, when reading we're going to Practice the future with will Ok, now I'm going to share screen And we're going to do an activity from the student book Ok, this is the activity This is the activity, ok I want you to look at these pictures Ok, these pictures A ver si puedo aumentar un poquito más Por el momento pasó You only have to see the pictures Ok, these are advertisements Look carefully to the pictures These are advertisements Look at the vacation advertisements And choose one What is an advertisement for you? Look at the pictures What is an advertisement? In Spanish You can say in Spanish What is it? These are vacation advertisements, ok Mexico, Costa Rica, etc The beach Camping What is an advertisement? What is the meaning of advertisement? Advertisement Mirando las figuritas Yo digo que son vacation advertisements ¿Qué sería advertisement entonces? It is a kind of document Es un tipo de, es un documento Por decir de alguna forma Si It has pictures As you can see Tiene figuras ¿Qué sería un advertisement? En español Me puede decir en español ¿Qué cosa es un advertisement? Jorge Felipe ¿Qué se le ocurre? ¿Qué cosa es un advertisement? Estos son advertisements ¿Sí? Diferentes ¿Cómo? A ver Para Pasar ese día Como para Ir de camping Así O ir a Exactamente Pero estos son documentos Es un tipo De documento Que se llama Advertisement En inglés Si usted mira Bien la figurita ¿Cómo yo traduzco Esta palabrita Al español? ¿Qué tipo de documento En español Es un advertisement? Giovanna ¿Qué sería? Es un documento It is a document A kind of document Ok Where we Where people Announce Different destinations In this case Destinations To spend vacation In different Parts Of the world O sea Si son Ya dije Si son Documentos Donde Por decir de alguna manera ¿No? Documentos Donde se anuncian Diferentes Destinos A diferentes Lugares Del mundo Where to spend Vacation Where you can Anuncios Anuncios Específicamente Vacation Advertisement So This word Means Mean Means Anuncios So These are Vacation Advertisements Anuncios De vacaciones Para que ya vayan Conociendo Que hay Diferentes Tipos De Uy Entonces So Let's read What the Advertisement Say Let's read Let's read The first one Says Recuerden que en el anuncio Siempre viene como una frase Para Para atraerle Para atraer la atención De la De la persona Que lee ¿No? Stress ¿Te sientes estresado o cansado? Swim in the sea Go snorkeling Have a massage And walk on the beach Relax Where do you think Is this? ¿En qué lugar usted cree que sea esto? It is on the beach But where? En la playa Ok On the beach But what country? Where? What part of the world? What country? ¿Dónde sería? In Hawaii Maybe in Hawaii Ok Correct In the Pacific Ocean Hawaii is in the Pacific Ocean Or maybe in the Caribbean Ok Maybe Martinica Tobago Cuba Ok These are The typical Caribbean Beaches Ok Maybe this is Porque no dice Específicamente Solo dice On the beach Can be in Hawaii Can be in The Caribbean Let's look at The second advertisement Cool camp This advertisement Is about Going Camping Ok Play tennis Swim in a lake Ride horses Sail a boat Go fishing Meet New friends So this is Camping Where do you think Is it It is Where is it Mateo Where can it be Donde pudiera ser esto Si habla de camping What country? In the mountains In the mountains Maybe in Ecuador In Mexico In Colombia Anywhere In cualquier lugar You can go camping Cualquier país Excellent Había olvidado Alguna palabrita Que no sepa Por ejemplo This means Go snorkeling And hit the buceo Bucear Massage You know what a massage is The same as in Spanish To have a massage Walk on the beach Relax Relax Relajarse Alguna palabrita Que no entienda aquí Play tennis Swim Yeah No Swim in a lake Lago Ride horses Ah si si Snorkeling Ya yo dije lo que era Snorkeling Que cosa es snorkeling Felipe What is the meaning Of go snorkeling Okay When you go snorkeling You swim On the beach On the ocean On a lake And you can see the fishes On the bottom of the ocean O sea Bucear This is go snorkeling Bucear You go to the To the bottom of the ocean Al fondo del mar And you can see the fishes The plants Etc The sharks Etc Alguna palabra Que no entienda aquí Esto está bien fácil Swim Play tennis Ride horses Sail a boat What is this Mateo What is the meaning Of sail A boat No Seguir Bueno Seguir no Eh Montar un bote Es como O sea Nadar en un bote Ir en un bote Go fishing Easy Meet new friends Conocer nuevos amigos It can be any part of the world Ecuador Mexico The USA Venezuela Colombia Brazil Anywhere Esto puede ser en cualquier lugar Maybe 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 In the mountains Etc Let's see the next destination The country is set Okay Come to Costa Rica Sleep Sleep in a tent Explore the rainforest Buy souvenirs See fantastic birds The ideal vacation For adventurous people So if you are an adventurous people You can come to Costa Rica To the rainforest What is the meaning Of rainforest For example The Amazonas Is a rainforest La selva So this is To explore Exploring the rainforest Is for adventurous people If you are afraid Of animals Different things Mosquitoes Etc You can't You cannot go To the rainforest This is only For adventurous people If you like This destination Okay You can go This is an imaginary trip Por supuesto Alguna palabrita Que no entienda aquí Do you know The meaning of souvenir It is the same As in Spanish Okay When you go To another country You buy A souvenir To have To remember Your trip Okay Maybe A wallet Maybe A picture A t-shirt A cup This is a souvenir Okay Jorge ¿Entiende lo que es souvenir? For example Jorge When you went To the USA What souvenirs Did you Did you buy When When you go When you went To the USA To the United States What souvenirs Did you buy? Le estoy preguntando What is the meaning Of souvenir A souvenir Listen to me Is something You buy When you go To another country Or you go To You go On a trip You buy Souvenirs And then When you come back You give it To your friends To your family For example You can buy As a souvenir A cap A t-shirt A toy A picture This is a souvenir ¿Me entiende? ¿Me entiende? En el diccionario Jorgito Souvenir Souvenir Es la misma palabra Que en español Souvenir Cuando usted viaja A otro lugar A otro país O otro lugar Usted compra Souvenirs Para cuando regrese Regalarle A sus amigos A su familia Es un recuerdo Del viaje que tuvo Y que en B Puede ser Una gorra Juguetes Una billetera Una camiseta Eso es souvenir Un recuerdo De su viaje ¿Ya me entiende? Se utiliza Esta misma palabra En español Souvenir Se utiliza Esta misma palabra En español Souvenir In English Souvenirs Ok Todas estas palabras Están fáciles Porque Do you know The meaning of rainforest The amazonas Is a rainforest Selva Ok Next destination Is in Mexico City One week Aquí dice Por qué tiempo Es el viaje Only one week Fíjense que En todas No da el mismo Tipo de información En alguna Se dice el país En el otro Se dice la estancia Etcétera See ancient monuments Visit the pyramids Shop in colorful markets Try the fantastic food Entonces See ancient monuments Vea monumentos antiguos Visit the pyramids Hay pirámides en México también No solamente en Egipto Hay pirámides en muchos lugares del mundo Solo que las de Egipto Son las más conocidas Pero también hay pirámides en México Shop in colorful markets O sea Compre en mercados Coloridos O sea De muchos colores Alegres Etcétera Try the fantastic food What is the meaning of this? What is the meaning of Try fantastic food? Mateo Ya le pregunto dos veces a Mateo Y no me responde No está Bueno What is the meaning of this expression? Try fantastic food Probar la comida fantastica Mexican food Ok These are the things you can do In this destination All of this Se entiende todo Por favor Alguna palabra Alguna frase que no entienda These are different destinations Ok You can select The one You Going to do This activity Tiene que tener ahí Donde escribir Porque es actividad de lectura Y escritura Ok Bien Que vamos a hacer Yo les explico Y usted va a hacer First of all You are going to select A destination Usted va a seleccionar La que más le atraiga La que más le guste La que más le llame la atención Where would you like to go? Donde desearía ir? Maybe to the rainforest To the beach To camping Or To Mexico City You are going to select Y sobre esa que usted selecciona You are going to answer These questions In future Fíjese que todas las preguntitas Están en futuro Will, 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 will Entonces vamos a ir respondiendo Poco a poco Vamos a hacer esto de conjunto Pero cada uno de ustedes Va a poner su información Y al final Yo voy a chequear Bien Open Or yes or no So What kind of question Is this Open Or yes or no Nicolás What kind of question Is this Where Will you go Aquí todo el mundo Me va a responder A dónde irías De acuerdo al destino Que señaló Entonces ¿Cómo yo respondería Esta pregunta En futuro I will go Y usted me pone ¿A dónde? To I will go To Y cada uno Me va a poner Su lugar Vamos Todo el mundo Respondiendo Al final Voy a chequear El lugar Que cada uno Seleccionó Todas las preguntas Que va a responder Son Por ejemplo For example If I go To the beach Si yo me voy A la playa Todas las preguntas Que voy a responder Tienen que girar Sobre Alrededor De este destino No puedo Una pregunta Sobre esta Otra No Yo voy a responder Todo sobre este Imaginary Trip Finish No Pero Espera Recuerde que Respondemos En futuro La respuesta La pregunta Afirmativa Es Sujeto Will Y como está Preguntándole A you Yo tengo Que responder Todas las preguntas Las voy a responder En primera persona Porque es sobre Mi viaje So Sujeto Will Verbo Es este Go Y el complemento Ok Next question This is an open question to look at the WH word. What will you do? ¿Qué harás? What will you do? Bueno, ¿qué es lo que yo hago? Estas son las cosas, las actividades que podemos hacer en cada uno de los destinos. Estas son las diferentes actividades que puedes hacer en cada uno de los destinos, ¿ok? Por ejemplo, si selecciono la piscina, esto es lo que yo haré. Si quieres señale uno o dos o una sola y ponga la que más le gusta. Por ejemplo, yo... I will swim in the sea and walk on the beach. I will play tennis and meet new friends. I will sleep in a tent and see fantastic birds. I will... Si quieres ponga dos actividades. I will visit the pyramids in Mexico and shop in colorful markets. O sea, las actividades que se pueden hacer, usted señala, en dependencia del destino que seleccionó. Siempre en el futuro. I will... Ya no me va a trabajar con el verbo do, me va a trabajar con estos verbos que están aquí. ¿Progera? Sí. ¿Progera? En la tres dice, who will you go with? O sea, con... Jorge, pero vamos... Jorge, pero vamos... Creo que dice... Jorge, vamos... Jorge siempre se adelanta. O sea, tengo una pregunta. Responda por... Jorge. Vamos a esperar a llegar a la tres, Jorge. Vamos a hacer... ¿Ya usted hizo la dos? ¿Por qué? Haga la dos. Sí. What will you do? ¿Qué harás? Bueno. No vamos a trabajar con este verbo. Vamos a trabajar con estos diferentes verbos que hay aquí. Sí. Sí. ¿Quién me pregunta? Elisa dice que se quiere... Elisa dice que se quiere... ¿Quién? Vamos a ver si le puedo dar... No me sale. Pero no me sale... Pero no me sale que quiere entrar. Espera, que ya... Ya dejo que ahorita va a mandar a ver si puede entrar. ¿Qué? Finish. Let's go to the third question. Jorge, presta atención. This is an open question too. ¿Qué pregunta who? Who will you go with? Martín, ¿qué pregunta la número tres? Who will you go with? ¿Con quién irás? No está aquí. Siempre en el futuro. Profe, y eso ponemos, I will go with, y ahí usted agrega con quién quiere ir. No se une, Isaac. O sea, ahorita dijo que iba a intentar otra vez, pero no sé si se vaya a unir completo porque me pregunté el código y ese no uní. Pero cuando se vaya a unir ya se terminó la clase. Bien, next question. Fíjese, this is a yes or no question porque comienza con el will. Entonces, will you buy anything? Will you buy anything on the trip? Of course. Every time we go to another place, we buy something. Por supuesto, por supuesto, me imagino, ¿no? Pero lo más importante es que usted tiene que saber cómo responde esta pregunta. Yes, I will. No, I won't. This is a yes or no question. Escriba y póngame un puntico seguido. Yes, I will. En el caso de que sea así, ¿qué va a comprar? I will buy, y ahí usted agregue lo que quiera. Me imagino que si el que seleccionó el de camping, ahí no hay muchas opciones de comprar. Porque en el camping no hay, tal vez food. Usted compra comida para tener ahí con qué comer. Pero aquí no hay muchas opciones de comprar. Al igual que aquí en la selva. También, pero bueno, aquí dice que you can buy souvenirs. Entonces, will you buy something? Yes, I will. Sí o no. En caso de que sea así, ¿qué va a comprar? I will buy, y usted pone una cosita, alguito. Gracias. 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 Ok, next question. This is an open question to what will you eat or what will you drink? Aquí me pone, póngame una de las dos, o comer o beber. Imagine. Aquí se especifica, por supuesto, if you go to Mexico City, what will you eat in Mexico City? Mexican food. Or tacos, tortillas, guacamole. Yo estoy convenciendo, eso, las cinco, I will eat, I will eat. Jorge, ¿qué destino usted señaló, seleccionó? En Mexico City. Bien. What can you eat in Mexico City? Mexican food. Pero si quieres ser más específico, you can say, tortillas, se escribe así mismo, como en español. Tortillas, tacos, guacamole, etc. ¿Cómo se dice así, en inglés? ¿Cómo? Aji. Pepper. Pepper. A ver, P, I, P, 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 I, R. O sea que en el centro tiene doble P, Pepper. Pero no se complique. Guacamole, tacos, tortillas. O puede decir Mexican food. Bien. Next question. What will you see? This is an open question. ¿Qué verás? What will you see? En dependencia del destino. What can you see? ¿Qué se puede ver en la playa? What can you see? Birds. 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 Perdón. Aves. Peces. Birds. Fish. If you go camping, what can you see? Bears. Birds. Birds. Que no es lo mismo que birds. Birds. Aves. Bears. Osos. Profe. En México, sí, ¿qué se puede ver? What can you see? Mire aquí. Ancient sea, ancient monuments. Sea de pyramids. Esas cosas se pueden ver en México. If you go to Costa Rica, what can you see? Fantastic birds. Wild animals. Animales salvajes. Lions. Pumas. Etcétera. Snakes. Cualquier cosa que usted quiera poner. Todo lo que se pueda ver en una... O sea, en una... Rainforest. 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 No sé, y puedo poner así. I will see monuments and pyramids. I will see monuments y puede poner pyramids. Yes. Fíjense que sí, aquí estamos respondiendo oraciones una por una, preguntas. Pero si estas respuestas las ponemos con punto y seguido, ya tenemos un texto de lo que es sobre el imaginary trip. Ok. Si estas preguntas las ponemos en punto y seguido, en forma de párrafo, se queda como un... Bien. Question number seven. How long, pregunta, ¿por cuánto tiempo? How long will you be there? ¿Por cuánto tiempo? How long will you be in Costa Rica, or in México, or at the beach, or camping? Entonces, este es el verbo. I will be there for... Y usted pone los días. Two days. Three days. En el caso de México, dice por cuánto tiempo es. One week. You can say one month. A week, one week, one weekend, un fin de semana, etc. Entonces, I will be there, or I will be in México, I will be in Costa Rica, I will be at the beach, I will be camping. And the last question is, when, cuándo, when will you get back? What is the meaning of get back? Get back. Regresar, regresar, when will you get back? Entonces, yo regresaré. Si usted dijo que iba a estar un mes, usted pone in a month, or next month, el próximo mes. Si usted pone una semana, que usted va a estar en México una semana, I will be back next week, la próxima semana. Si usted puso que va a estar dos días, I will be back in two days, en dos días. Acabé, profesor. Ya. Ahora vamos a chequear rapidito porque ya se nos está acabando el tiempo. Quiero chequear, por favor, las respuestas. Entonces, cada uno me va a responder más o menos hasta donde llegue dos. Voy a comenzar con Giovanna. Giovanna. What destination did you select? I will go to the Mexico City. I will go to Mexico City. No tiene que poner el de delante. I will go to Mexico City, correct. Number two. I will visit the pyramids, I will see ancient monuments. Siempre tiene que poner el verbo. Ok. Correct. Mateo, number three and number four. Who will you go with? I will go to my family. Correct. Number four. Will you buy anything? I will buy souvenirs. Correct. Pero, Mateo, primero me tenía que responder yes or no. Yes, I will. Y después punto y seguido y me pone lo que iba a comprar. Ok. Ok. Five and six. Jorge. What will you eat or drink? I will eat tacos and paper. Excellent. And papers. What will you see? I will see monuments. Excellent. Nicolás, how long will you be there in this place? I will be there one week. I will be there one week. Excellent. ¿Quién me queda por participar? Felipe, la última. When will you get back? I will get back next weekend. I will get back next weekend. Excellent. Muy bien. Fíjense que si nos ajustamos al tipo de pregunta y las estructuras, todo puede, o sea, solo es tener en cuenta. ¿Vieron qué fácil? Entonces, eso es lo que tenía previsto para la actividad, una actividad de lectura, de escritura, etc. Entonces, les voy a compartir el deber y les voy a explicar, presta atención bien lo que tiene que hacer. También es de reading and writing, ¿ok? Usted lea toda la información que está en este texto. Dice, imagine you won, el pasado de win, $1,000 to buy, and you're going to buy many things. In this store, you go to this store with $1,000 to buy many things, the things you want. You can only get five items. So, usted solo puede comprar cinco, five items, only five. Aquí dice, what will you choose? Will you buy something for your family or friends? Ok, estas preguntas no sé. Voy a responder estas preguntas así como respondimos en la clase. Fíjese primero qué tipo de pregunta es para que sepa cómo va a responder. Por ejemplo, this is a yes or no question. Will you buy something for your family? Sí o no? What? Punto y seguido. Y pone lo que va a comprar para la familia. Si puso no, entonces no compra nada. Pero si pone sí, what? Usted me va a decir, tiene que saber, how to say, a bicycle, a cab, a cell phone, a teddy bear, camera, a camera, skate, skaters, etc. Neglace, tiene que trabajar con el diccionario. Otra, yes or no? Lo mismo. Will you buy something for your friends? Sí o no? What? ¿Qué cosa? Punto y seguido. I will buy, for example, para mi amigo, a teddy bear or a cab. Y lo mismo tiene que hacer con todas. Will you buy something for yourself para ti? Of course. Sí. ¿Qué cosa? Me voy a comprar una bicicleta. O me voy a comprar unos tenis. O me voy a comprar un, no sé. Esto es un cell phone y esto es un MP3 player para escuchar música. Y la última es una pregunta abierta. What will you do with the money you have less? Por supuesto, if you have $1,000 and you only can buy five things. Usted solo se puede comprar cinco, le va a sobrar dinero. Bueno, con el dinero que le queda, your money left, el que sobra, what will you do? I will save it. Recuerde, el verbo save es ahorrar. O I will buy a house. No, a house no. Con lo que sobra no alcanza para una casa. No sé. A TV for my mom. Cualquier cosa. ¿Sí? Se entiende bien. Lo más importante es que me trabaje con la estructura del will, cómo se responden las yes or no. Y aquí también tiene abierta y las abiertas. ¿Se entiende? Está muy fácil. Sí. Solo es hacer... Sí, perfecto. Entonces, esta ha sido la clase de hoy. Actividad de lectura, siempre practicando en esta unidad. Estamos practicando lo que es el futuro, específicamente preguntas y también cómo responder las preguntas. Entonces, chicos, see you next Tuesday. allefe. Chao, profe. Bye, bye. Bye. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Gracias.